¡Buenas! Vamos a hacer una grabación rápida, son las 11 y 24 de la noche, me tengo que acostar, dejo el vídeo grabado, ya lo editaré cuando pueda, porque mañana me tengo que llevar lo que vais a ver ahora, me lo tengo que llevar a usarlo, así que vamos por faena, las tengo aquí, ya las tengo un poquito medio ojeadas para ya hacer el vídeo ya con un poquito de conocimiento, bueno, así que nada, vamos con el tema, nos ha llegado material nuevo, en este caso nos vamos a dedicar sobre todo a los últimos entrenos, vamos a meterle unos 350 kilómetros más o menos antes de la Ultra del Monsén, más o menos le vamos a meter unos 350 y luego la Ultra del Monsén, y luego ya seguiremos, ¿vale? Más o menos es lo que van a tener, ¿vale? Pues nada, modelo Dinafit MS Feline Ultra, ¿vale? En este caso, aquí están las tallas, bueno, son 44 y medio, ya sabéis que Dinafit suele calzar un pelín como medio numerillo, quizá menos, más pequeño, digamos, que otras marcas, depende, ¿eh? Pero bueno, yo ya lo digo, yo normalmente uso siempre 44 y con Dinafit pido 44 y medio, que me afina un mejor y me va un poquito más a mi medida, ¿vale? Pues nada, vamos a enfocar para abajo, aquí a las pequeñas, y nada, aquí las tenemos, Michi, ¿qué hacemos? Y no tenemos sitio para tantos, sí, y me muerde, encima me muerde, bueno, aquí las tenemos, ahora las pesaremos, vamos a coger esta misma, aquí está la otra, ¿vale? Aquí tenemos la otra amiga, ¿vale? Vamos a dejar esto para atrás, donde no moleste, y vamos a investigar esta, bien investigadita, vamos a ver si esto lo podemos poner, una cosa que más o menos, yo creo que ahí se ve correctamente, vamos a quitarle los rellenos, ¿vale? Bueno, es una Dinafit MS Feline Ultra, talla 44 y medio europea, talla 10 UK, talla 11 US, para ser exactos, es eso, ¿vale? Por aquí lo tendréis todo, no es llegar a ver, pero ahí está todo, ¿vale? Vamos a repasar el peso, a ver cómo estamos de peso, vamos a ver, sí, vamos a poner aquí, lo primero, vamos a darle, a ver cómo estamos de peso, con plantilla, ¿eh? Bien, 377 gramos, con plantilla, si le quitamos la plantilla, hablamos de un 40, te quieto, hablamos de un 44 y medio, ojo, ¿eh? Esta zapatilla oficialmente de 358, esta zapatilla exactamente, oficialmente pesa 340 gramos en talla, si no me equivoco, es una 8 y medio UK, o 9 UK, por ahí, ¿vale? Entonces, como esto es una 10 UK, pues pesa un poquito más, está perfecto a lo que tiene que pesar, son exactamente 40 gramos más que unas Alpine Pro, que las tenemos aquí, ¿vale? Que son las que estoy gastando ahora, y son exactamente 40 gramos más en proporción, que es lo que pesa, esto pesa 300 en talla 9 UK, 8 y medio UK, y esto 340, son exactamente 40 gramos una de la otra, ¿vale? O sea, lo que marca el fabricante clavao, no falla, ¿vale? O sea, lo que dicen es lo que es, ¿vale? Vale, pues, venga, quitamos la báscula, vamos a repasarlas un poquito, la suela es una Vibram Megagrid Mapping Compound, que en pocas palabras es que tiene diferentes tipos de, digamos, de material diferente, lo que es esta parte, ¿vale? De esta parte, se supone, se supone yo, me da la impresión de que esta será una zona que aguantará un poquito más el desgaste, entiendo que será así, ¿vale? Pero bueno, ya lo digo, ahora es difícil saberlo así, a primera vista, decir, esta suele ser más, esta es más dura, más blanda, pues no sabe decirlo, y luego el compuesto, pues, lo pone aquí, ¿ves? Megagrid, yo creo que se ve ahí, Megagrid Compound, ¿vale? El Mapping es que hay diferentes zonas, de diferente, digamos, tipo de goma o tipo de material, y el Megagrid, que es como el compuesto en sí, que es el, bueno, de lo de más agarre, existe un Megagrid más, todavía de más agarre, ¿vale? Que es el que llevan las, las Vertical Pro, que son con las que corren los profesionales, las Vertical Pro, que eso se gasta ya más rápido, y tienes más agarre todavía, la Megagrid XS, si no equivoco se llama, ¿vale? Esto es un Megagrid que ya es muy bueno, pero no es el XS, que sería, digamos, súper agarre, pero con menos duración, ¿vale? Ya sería muy para competir, muy competir, ¿vale? En corta distancia, ya está, suela vibra, y poco más, ¿eh? Entonces vamos a repasar lo que es sujeción y tal, yo me las he probado ya un poquito, para ver un poquito sujeción, la verdad es que el cierre este está súper bien, el cierre de aquí, te abraza súper bien el pie, si tú esto vas tensando, te lo coge súper bien el pie, a pesar de que es una horma un poquito ancheta, que no es una horma estrecha, todo lo que tú ves, a lo mejor la ves así, cuando tú le tensas, te la dejas, pum, clavada a la medida, ¿vale? Va perfecta, y queda un poquito de espacio, se supone, un poquito de espacio, para cuando metes bajada, que no te haga uña negra, ¿vale? Te aguantaría un poquito, digamos, que toda esta sujeción te hace que tu pie luego no se vaya para arriba, o para abajo, cuando vayas para abajo, no se te vaya, ¿vale? Y no te des con los dedos en la punta, que es lo que te destroza los dedos, que luego vas destrozado de uñas, ¿vale? Que no aguantas la carrera corriendo, ¿entendéis, no? Bueno, el tipo de, ¿cómo se dice? De tela, ¿vale? En este caso, esta sería la zona de refuerzo, que es bastante amable, ¿vale? Bastante, bueno, mira, para que veáis que no es tan tanque como puede parecer, no es tan tanque, es bastante dócil, razonablemente, sujeta, pero no es una cosa dura, acorchada, o sea, acorchada, no es así, ¿vale? Y luego el material por dentro de la zona del empeño, donde la tela, pues es mediana, o sea, no es ni muy fina, lleva como dos o tres capas, dos capas, no sé si dos o tres, vamos a pasarle un momento la linterna, vamos a meterle un momento el frontal por dentro, a ver si lo consigo meter, pues se ve, mira, por aquí se ve, pues no está, no está en fin, ¿no? Se ve rojo, pero la luz es blanca, ¿vale? Aquí ya se ve más o menos, ¿eh? Está ya abajo de batería y por eso me avisa el parpadeo, pues aquí se ve rojo porque debe ser que el interior es rojo y entonces cambia a color rojo, ¿eh? Curioso. Por aquí se vería un poquito, por los laterales, no se ve casi, pero sí que se nota que cuando lo ves así al trasluz, sí que es una zona para que transpire, ¿vale? O sea, el trocito este de aquí, la branquia, como le digan, se nota que puede, sería, ¿no es? Sería, bueno, que para que transpire un poquito, tiene como una rejilla, ¿vale? Luego, como vamos con, aquí no le podemos sacar los cordones, pues ya sabéis que es el método rápido, lleva lo que es la lengüeta cogida igual que el Alpine Pro con una especie de, no sé cómo le llamarían, ¿ves? Que está muy bien, que es rejilla, además, ¿ves? Que es transpirable para que no dé mucha calor, ¿ves? Que te coge tipo un poquito como, como un poquito calcetín, no es calcetín, pero sí que un poquito como calcetín, ¿vale? La lengüeta irá siempre centrada gracias al cacharrito este, ¿vale? A lo que es el cosido este que le une, ¿vale? Para que vea siempre centrada y no te entre, por ejemplo, si te entra aquí areñilla o lo que sea, que no te pase adentro del pie. Eso también es un detalle que está bastante bien, ¿vale? Bueno, sujeciones, ya la veis que no son unas sujeciones, o sea, unos acolchados, perdón, demasiado exagerados, unos acolchados normales, está bien. Ya digo, la sujeción me ha gustado bastante, yo lo que he probado así, la sujeción se ve muy, muy buena, muy buena. Tú esto le vas tensando y puedes cerrar lo que te dé la gana, o sea que la sujeción muy buena, yo creo. Mañana ya empezaremos a darle caña, probaremos, antes de explicar un poquito sensaciones, le daremos unos 100 kilómetros, más o menos, ¿vale? Le daremos tres tiradas de 20 de medias maratones de montaña y una de 30 y pico, 40 de montaña, o sea que la vamos a probar bien a fondo. Y ya está, en cuanto a amortiguaciones, amortiguaciones, bueno, la plantilla, la plantilla es finita, como todas las dinafit, que no pesan mucho, pesan poquito, ¿vale? Es más fina por aquí un poquito, más gordita por este lado, es tipo ordolite, ya lo veis que es el tipo este que no huele, que me parece que lo pone por aquí, bordolite, ¿vale? La que no coge olor. ¿Qué más? Bueno, la lengüeta podemos decir que es una lengüeta no muy gruesa, densita y tal, pero tampoco demasiado gorda, demasiado estorbo, ¿vale? ¿Qué más? Reflectantes, llevamos un reflectante aquí, este no sé si sería el reflectante, quizá también, llevamos otro reflectante aquí y llevamos otro reflectante aquí, que es el de aquí, ¿vale? Estos tres son reflectantes. Vamos a la zona amortiguación, ¿vale? En zona amortiguación, esto le llaman el duomotion, teoría lleva como dos densidades o dos, digamos, tipos de EVA, dos tipos de... Sería lo más amortiguado que tiene dinafit, ¿vale? Entonces, ¿qué he podido yo ir comprobando un poquito? Pues, por ejemplo, aquí tienes como una dureza, ¿vale? Cierta dureza, aquí sí que es una dureza más o menos, bueno, densa, ¿vale? Y cuando llegas aquí es más blando, ¿vale? En la parte interna, ojo, en la parte interna, ¿vale? Aquí es un poquito más blando, le vamos dando la vuelta, ¿vale? Y aquí, aquí sigue siendo blando, más o menos es igual, y aquí vuelve a ser un poquito como más dura, ¿vale? Esta zona más dura y aquí es como más denso, la parte de adelante, aquí es como más denso, quizás porque hay menos grosor y da esa sensación, ¿no? Pero da esa impresión, ¿vale? Luego, la goma, fijaros que el taco es un súper tacazo, no es un taco de este fino de barro que se va a romper y que no va a aguantar nada, es un taco más ancho, ¿vale? Eso es lo que le da el peso a la zapatilla, creo yo, bastante, ¿vale? Pero claro, es que queremos una bamba que aguante kilómetros, que tú le puedas meter ultra bien, que le puedas meter kilómetros entrenando bien y que no tengas que cambiarlas cada dos por tres, entonces yo creo que cumple muy bien eso. Luego, tenemos cierta anchura en el talón y cierta anchura aquí, es bastante ancha de aquí y de talón, y entonces le da mucha estabilidad, mucha estabilidad, la probaremos, pero tiene que ser muy estable, muy antitorcedura del pie, para que no hagamos una idea, o sea, en teoría será bastante difícil torcerse el pie, más difícil que con otras más estrechas de talón, por ejemplo, ¿vale? Más, esto es como un terciopelillo, que está muy bien, se ve muy agradable, como un terciopelillo, ¿vale? Por aquí igual, como terciopelo, también súper agradable, la verdad es que es un detalle, está muy bien, y vale, lo que íbamos, mira, fijaros, amortiguación, pues si ahora pinchamos aquí, ¿ves? Es densa, ¿ves? Es bastante densa, ¿vale? Se supone que va a aguantar muchos kilómetros, no es de esa finita que la blandas y luego al final se cae y te ha durado dos telediarios, se ve densa, ¿vale? ¿Ves? Aquí es bastante densa, ¿vale? Toda la zona de amortiguación, pero llega un momento, ¿ves? Aquí es denso, pero llega un momento aquí que empezamos a, ¿ves? A ser menos denso, ¿lo veis? Más blandita, para cuando tú metas la caída. Se supone, ¿eh? Yo entiendo que es así, que está creado así por la gente de Inafiel, para que cuando tú ves, aquí está más duro, ¿ves? Más denso, ¿lo ves? Cuesta apretarlo, ¿vale? Pero cuando tú llegas a esta parte, fijaros que esta es lo que yo decía, es una zona más blanda, tú entras aquí, fíjate cómo sube la amortiguación, ¿lo ves? Cómo entra, ¿eh? Porque se supone que es mucho más blandito, se supone que para el aterrizaje sea más agradable, se supone, ¿vale? Ya está, y en cambio, por ejemplo, este lado, ¿ves? Ya es un poco más durillo, es decir, la zona externa, que es donde tú supinas, porque tú pronas por dentro o supinas por fuera, ¿vale? Pues la zona de supinar, que yo tiendo a supinar, yo no soy pronóstico, soy supinador, en teoría te la corrige un poquito, pero cuando tú pisas y supinas, que tú metes el pie así, ¿vale? Es un poquito más duro para que te corrija la supinación y a la vez es un poco más duro aquí para que te corrija la pronunciación, en teoría está bastante bien, está corregido pronunciación y supinación, las dos cosas están controladas, ¿vale? Así que nada, no hay mucho más que contar, la probaremos, ya digo, un taco que se ve de muy buena, muy buen agarre, no se ve blandengue de este de que va a durar poco, yo creo que va a durar bastante, ¿vale? Esperemos, yo lo quiero para eso, y ya digo, muy buen, en teoría muy buen compuesto, ya lo veremos, Vibra Megagrid, vamos a ver qué tal se comportan, vamos a meterle kilómetros, y la meteremos, pues, en lo peor, en lo peor, porque la vamos a meter por piedra, por agua, por todo, porque al Monsen le vamos a meter caña, así que veremos cómo chutan, ya digo, meteremos los primeros 100 kilómetros y luego ya os contaré un poquito sensaciones, yo creo que van a ser muy buenas, Dinafit me está resultando muy bien, muy bien, todo lo que voy comprando en Dinafit me está siendo muy bueno, y ya está, tengo por ejemplo Dinafit, para que os hagáis una idea, tengo, esta ropa es porque he estado haciendo bici y luego un poco de pesas, y ya iba con todo el tinglao, ves, por ejemplo, tengo estas, que son para distancia más corta, ¿vale?, que es las, las Filin Super Light, ¿vale?, las SL, y es súper rápida, súper rápida, es más dura la amortiguación, pero súper rápida, súper rápida, con esto corre más que con una de asfalto, yo corro más rápido con estas que con una de asfalto, pero si toco el asfalto, lo que pasa es que no sería adecuado porque te las comerías, pero yo esto le meto tracción y esto es donde tocas y despegas, no porque tenga rebote, sino porque es como, no desperdicia la pisada, bueno, no me enrollo más, pues nada, tengo estas, tengo las Alpine Pro, que ya habrá que ir jubilándolas, porque ya tienen muchos kilómetros, ya, ves, le he metido muchísimos kilómetros y hay que jubilarlas, agarran bien, pero bueno, ya voy a entender, ya hay que... y hay que empezar a dejarlas, pues para cosas menos arriesgadas, porque ya empiezan a estar lisillas, ¿vale?, entonces hay que dejarlas para cosas menos arriesgadas, entonces ahora para darle caña le meteremos a esta, pues nada, aquí dejamos el vídeo, creo que ya me he enrollado suficiente, ya digo, peso oficial 340 gramos en talla 9UK, 8.5UK, y bueno, ya digo, la sensación es que va a ser una zapatilla muy, muy estable, no tan rápida como una Alpine Pro, porque pesa un poquito más, no va a ser tan rápida, pero sí que en bajada nos va a permitir darle más caña en bajada, entonces se supone que sí porque es un poquito más ancha, como más estable, más amortiguación, todo, entonces eso hace que cuando tú vas de estrozaete y tú tienes piedras gordas, con las otras tienes que ir vigilando mejor el apoyo, ¿vale?, y con estas, es como más bajar en plan todo terreno, ¿me entendéis, no?, en subidas serán un poquito más lentas que otros modelos, que la Alpine Pro mismo o que la Superlight, porque pesan un poquito más, entonces en subidas serán un poquito más lentas, pero en bajadas compensaremos, al final es, bueno, depende para lo que la vayas a usar, pues te quedas con una cosa o con otra, en este caso pues vamos a por las que más batalla pueden aguantar, ¿vale?, pues venga, hasta la próxima, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Suscríbete al canal!